Hoy traemos un tema confuso y en discusión permanente. Discusión permanente dentro del mismo peronismo. No es que discute los demás, los demás no importa. Y entonces dentro del peronismo tenemos nosotros que hacernos una evaluación. El peronismo desapareció y quedamos solo los peronistas reciclados en extinción. Entonces es un tema que habría que hacerle un contenido de revisión en profundidad para sentar un precedente desde el peronismo. Yo me considero que puedo hablar en nombre de algún sector del peronismo por haber permanecido militando durante más de 70 años. Entonces qué buena oportunidad, me dije yo a mí, qué buena oportunidad para dar una opinión, o sea, desde adentro, nosotros. Porque la cantidad de peronistas que ahora nos siguen son generalmente gente bizoña, gente que ha ingresado al peronismo hace 10, 15, 20 años, 25 años, en fin. Pero los que llevamos más de 70 años. Y tenemos una visión bastante distinta y diferente. Entonces, viene una cantidad de preguntas, porque eso es lo que viene al tema. O sea, salir a gritar cualquier cosa. Sí, la emoción, el entusiasmo, la pasión, la necesidad. En fin, te llevará a expresiones de sentimiento. Pero el tema es analizarlo, qué es lo que tenemos realmente inconsistencia. Para decir, bueno, ¿nos sirve o no nos sirve? Pero además, que es lo más importante, es qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Porque nos ha pasado algo. O sea, yo, por ejemplo, he envejecido. Yo, ya no soy aquel tipo de los 20, 25 años, de los 18, de los 30. Entonces, ¿qué ha pasado a lo largo del transcurso de mi vida? Bueno, esto trasladó a lo ideal, al movimiento que fue históricamente lo más importante que ha sucedido en el país. El país merece un análisis para que la gente que tiene tiempo escaso en esto, 10, 5 años, o que ahora es un avenimiento de la juventud, deba saber el significado de esta pregunta que se hace un viejo militante peronista que en su momento tuvo alguna pequeña chispa de participación. ¿Vamos a desarrollar el tema hoy, que es Viernes Santo, aquí a 15.000 kilómetros de la patria? Entonces empiezan a aparecer las preguntas, porque es natural. Esa estructura política tan sólida, tan bien consolidada, que en el campo social fue un ejemplo en el mundo, ¿ya desapareció totalmente? Ese sindicalismo, aquel sindicalismo heroico, porque se lanzó a la calle, no solamente a reclamar sus derechos, sino a reclamar por el liderazgo que representaba sus derechos en un momento de crisis. O sea, ese movimiento obrero que por primera vez se organizaba en la Argentina. Y entonces, que hoy ha quedado como una cáscara vacía, donde se han refugiado unos impresentables, que en nombre del movimiento obrero todavía mantienen una cáscara de una organización que es una organización negociadora con los poderes y no con los intereses de la gran mayoría de trabajadores que aún representan. Entonces, es una entelequia muy confusa para calificarla y darle crédito todavía. Y entonces, uno también se recuerda de aquellos tiempos una economía que defendía, esa economía que defendía el patrimonio de los argentinos. Una economía estructurada en base a los recursos nuestros y a la defensa de nuestros intereses, que el peronismo representaba y que defendía a tambor batiente. Todo ese pasado, todo ese heroico recuerdo, porque es un heroico recuerdo de las multitudinarias organizaciones para festejar. O sea, eran tiempos que se festejaba el trabajo, se festejaba la paz social, el derecho a ingresar en una vida digna, el adquirir la vivienda, el buscar excelencia en todos lados, en una educación privilegiada que nos arrancó del barranco a muchos de nosotros y nos posibilitó estudios, universidades, posibilidades de dignificarse, de adquirir un estándar de vida superior, de no ser el negro marginado socialmente. Y claro, todo eso uno en la nostalgia, porque te invade la nostalgia. Vos lo ves ahora en manos de las corporaciones internacionales, que no tienen ninguna sensibilidad con nada que signifique y represente al pueblo, que aún sigue generando riqueza. Y entonces dice, bueno, por lo que se ve, el peronismo ha desaparecido, porque no hay chispas de presencia concreta en ninguna manifestación. Poder popular, general derecho del pueblo. Pero no solamente eso ha desaparecido, o sea, esas fiestas, esa alegría, esa posición, sino han desaparecido nuestras riquezas, porque ya las grandes riquezas del país ya están en las manos de los argentinos, y nos hemos quedado sin dinero, sin moneda, o sea, sin el patrimonio del recurso que representaba a nuestra riqueza. Hoy nosotros estamos, no solamente que estamos endeudados, empeñados hasta el infinito, que tenemos hipotecado prácticamente todo el país, todo el país está hipotecado. No solamente que no tenemos signo monetario que nos represente, que es una vergüenza la moneda argentina, que nadie la quiere. O sea, vos no vas a guardar un peso en la moneda argentina, solamente para colección. Vos te vas a ir a una divisa extranjera, entonces, vos mismo te estás enajenando, o sea, nosotros mismos hemos terminado enajenándonos, o sea, aquello que se vociferaba y con orgullo se proclamaba que nos había dignificado el peronismo, esto, esto, lamentables acontecimientos, te están demostrando que el peronismo ha muerto. Pero fíjate que, en la medida que han ido desapareciendo nuestras posesiones, o sea, han ido desapareciendo nuestra riqueza, que a mí estábamos nosotros, han ido desapareciendo cosas fundamentales en nuestro hacer nacional. Han desaparecido la educación. En los tiempos aquellos gloriosos, que yo te hablo, el colegio público era una institución respetable, o sea, todo el mundo iba a la escuela pública. Y todos los hijos de la oligarquía iban a colegios privados, pero la gran mayoría de las personas que habitaban nosotros iban a colegios públicos de excelente capacitación, de excelente nivel educacional. Pero también han desaparecido planes de estudio que nos enteraban del quehacer y de lo que nosotros teníamos como destino. ya nos enseña eso. O sea, nos enseñaban patriotismo, no patriotismo, sino patriotismo, el sentirse orgulloso de ser argentino. ¿Por qué? Porque éramos un país libre, porque éramos un país soberano, porque éramos un país que teníamos presencia en todos los lugares del mundo. El deporte, la música, el comercio, la dignificación social, eran orgullos de todas partes. Nosotros teníamos una legión de representantes obreros en las embajadas, donde en plena auge se pasaban dando conferencias en distintos lugares del mundo, agregados obreros, hablando del trabajo y de la dignificación del sindicalismo argentino. Pero también, fíjate que junto a eso han ido desapareciendo nuestras expresiones culturales, ha desaparecido nuestra música, argentina, ha desaparecido la música ciudadana, el tango, han desaparecido los autores, compositores, músicos, han desaparecido nuestros escritores, aquellos que hablaban de nuestras costumbres, de nuestra grandeza, que hablaban de la pampa, que hablaban del que se integraba a la sociedad, el escritor del teatro, que traía expresiones costumbristas al escenario porteño. Han desaparecido los valores fundamentales de las reuniones, de las peñas, peñas artísticas. Yo formé parte de una peña de arte, realidad y fantasía, se llamaba, cuando tenía 18 años, donde reuníamos para leer libros y comentar entre los amigos. Cada uno se daba, se otorgaba un libro, nos los prestábamos y nos reuníamos una vez a la semana para comentar sobre nuestros escritores que habíamos leído, que habíamos descubierto, un libro que nos habían prestado, regalado. Todo eso ha desaparecido. O sea, se nos ha robado, estilpado la identidad nacional. Hoy toda la juventud no escucha más música que música extranjera. Esa es colonización, aceptado por los gobiernos, por las instituciones que debieran defender nuestra nacionalidad, por las instituciones culturales, incluso hacen festivales culturales con música foránea. ¿Te das cuenta? Claro, todo esto que te he venido relatando eran baluartes que defendía el peronismo, eran baluartes nacionales, inamovibles. ¿Quién iba a pensar que nuestro país iba a terminar siendo una colonia? Que todo lo que nosotros sentíamos orgullo ya hubiera sido desmantelado, que se desmantelaron nuestras fábricas, nuestra industria, nuestros técnicos, nuestros científicos se emigraron. ¿Quién iba a pensar eso? Que nosotros íbamos a tener planes de estudio elaborados en otros lugares de la tierra que no obedecían a nuestros intereses. ¿Quién te iba a decir que nuestros campos, nuestra riqueza primordial y fundamental iba a estar en el medio de corporaciones internacionales? Que nosotros que éramos generadores de semillas extraordinarias íbamos a estar comprando a las semillas a Monsanto. Y que nuestra capacidad de transformar semillas y de generar un avance tecnológico sobre la agricultura iba a estar en manos de corporaciones internacionales y que los descubrimientos nuestros, porque nosotros tenemos grandes descubrimientos en la siembra y la cosecha, iban a ser adquiridos por corporaciones internacionales y que ahora se estuvieran vendiendo en el mundo. ¿Quién te iba a decir eso? Que nuestros campos, que nuestra riqueza, que iba a ser desmontados nuestros montes, nuestros bosques para sembrar sojas para que vayan a un lugar del mundo que no tienen nada que ver con nosotros y que el valor que se le pudiera agregar no lo es permitido. ¿Quién te iba a decir que íbamos a perder tantas cosas que hemos perdido? ¿Te das cuenta por qué yo siento nostalgia y tristeza? Yo te puedo contar esto porque yo lo he vivido porque ha sido parte del tránsito de mi etapa en la vida y yo me sentía orgulloso y era un muchacho de barrio, un muchacho humilde que había sido un campesino y que había sufrido las torpezas y la agresividad del rigor del campesino marginado y que me había transformado la vida. ¿Te imaginas cuánta es la diferencia? Pero también se perdieron nuestras costumbres, se perdieron nuestras costumbres, nuestra identidad de ser, de ser argentino, nuestra manera de vestir, la elegancia, todas esas cosas extraordinariamente importantes y tan nuestras donde se paraba un argentino y se paraba el mundo para verlo por su prestancia, por su elocuencia. Hemos perdido el valor de la palabra, hemos perdido lo más importante de todo. Como te digo y te vuelvo a repetir, nos han rescatado, nos han robado la identidad nacional. Y entonces te darás cuenta por qué me asiste el derecho el derecho de preguntar todo esto porque me duele, porque yo lo he vivido, porque siento como algo que me lo han usurpado, porque siento que he sido despojado de las cosas más amadas. Claro, es muy posible que muchos de ustedes no lo sientan porque a ustedes no han sentido la transformación que ha ocurrido en la patria. Ustedes han llegado cuando se estaba todo desguasando y entonces lo único que encontraron fueron los escombros. Pero yo vi construirse ese país maravilloso, yo vi partir los barcos argentinos fabricados en nuestros astilleros, yo vi volar los aviones que fabricábamos en Córdoba, yo vi los primeros automóviles que salían del llame, yo vi los tractores que se fabricaban, yo vi las cosechadoras argentinas, yo vi la transformación de la patria, de una colonia que éramos nosotros proveedoras de carne al mundo, vi convertirse en un modelo de país, admirado, respetado, temido, que se transformaba con la conquista de las ciencias y de la astrología más moderna, el control de la energía atómica, la realización de conseguir el agua pesada, la investigación de investigaciones atómicas con el Instituto Nacional de la Energía Atómica, en fin, vi un país de maravilla, vi hacer hospitales, construir hospitales en lugares donde yo jugaba al fútbol, en Potrero, vi hacer barrios inmensos, cantidad de vivienda, me cansé de ver escuelas nuevas, la gente tenía acceso al crédito, se podía hacer su casa, podías elegir el trabajo que se te cantaba y dejabas de trabajar si querías, te das cuenta, te das cuenta cómo se produjo este desguace del país, un latrocinio que no tiene parangón, y quién ha sido el culpable, los que vinieron a invadirnos, los que vinieron a, los que los bombardearon, los culpables fuimos nosotros los argentinos, nuestros malos, mal paridos argentinos, esos fueron los culpables, entonces, por eso ahora, cuando uno los clasifica y los califica, son lo más repudiable que puede existir en el panorama de cualquier civilización que me hables. pero ese rayo de luz, esa linterna mágica que alumbró el camino de los argentinos, se apagó, el peronismo ya no existe, la muerte de Perón fue trágica para el destino de la patria, y ahora nos queda a nosotros el recuerdo de ver una cantidad enorme de zombies que somos nosotros los peronistas, porque el peronismo ya no existe, y estos zombies que somos nosotros no terminamos de entender lo que nos ha pasado, por eso no nos podemos organizar, porque no hay nadie que desde el recuerdo nos haga una crónica del pasado, y entonces no tenemos razones para poder reconstruir esa extraordinaria vigencia de un pasado glorioso, y por eso hay que hablarle y hay que explicar a la juventud cuál es el camino, tenemos la guía, tenemos los mapas por ahí enrollados en los arcones, o sea, sabemos qué es lo que funciona y lo que no funciona en la patria, y sabemos también porque tenemos lo que nos dejara el maestro, ese gran iluminado que se llama Juan Domingo Perón, nos dejó un mapa de ruta y un destino, y nos señaló quién iba a ser el enemigo y nosotros hemos descubierto que además de ese enemigo distante había un enemigo adentro de nosotros mismos, muchos de nosotros de los que fueron nuestros dirigentes nos entregaron, fue necesario que se mancomunaran los enemigos de afuera y se asociaran con nuestros enemigos de adentro los traidores que bombardearon al pueblo indefenso para sacar nuestra presencia esa que hoy nosotros lloramos lamentamos su ausencia ese peronismo refulgente que estaba y se extinguió se extinguieron los dirigentes se extinguieron las ideas nos pusieron abajo a bajo tierra todos nos enterraron para siempre sin embargo como el ave fénix la idea de Perón vuelve a renacer en vos en todos los que están ahora marginados sin encontrar el destino y ese destino lo vamos a encontrar si nosotros nos proponemos hacerlo si nos proponemos escuchar si tenemos la capacidad de un sacrificio de no pensar egoístamente en nosotros como nos han enseñado a pensar para dominarnos nos han llenado de vanidades y de soberbia de gente que no escucha o de gente que habla simultáneo para que no se oiga nadie nos han puesto una música estridente para que no se ni siquiera se transmitan los pensamientos nos han despojado de todo lo nuestro de todos nuestros valores o sea tenemos una gran tarea hermano tenemos una enorme tarea por eso quería comentarte estas cosas es muy posible que vos le creas algo o alguien que te venga a prometer cosas que vos sabes que no te va a cumplir la resurrección no está en las manos de nadie de los que pobrecitos unos de buena fe y otros con ingenuidad y otros con picardía prometen que te habrán resolver los problemas los problemas no tenemos que resolver nosotros este es el momento esta es la oportunidad vamos a hacerlo hace mi caso yo no te pido nada a cambio yo no soy protagonista de nada ni candidato a nada yo no quiero nada al contrario voy a poner mis últimos cartuchos en la esperanza por eso voy a la patria quería saber por qué regreso a la patria por eso solamente voy a prolongar la existencia porque tu presencia me va a obligar a prolongar mi existencia y en eso estoy empeñado las 24 horas del día nos vemos pronto